Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La decisión de Enjin Akyurek, uno de los actores más conocidos de Turquía, de no asistir a un próximo festival de cine ha causado un gran revuelo y polémica en todo el país. La decisión de Akyurek de boicotear el festival resonó ampliamente en las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales y se convirtió en uno de los principales temas de la agenda del país. La reputación de Enjin Akyurek en el mundo del cine le había convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. Sin embargo, recientemente decidió no participar en festivales de cine y empezó a aparecer con frecuencia en los titulares. Finalmente, su decisión de no asistir al Golden Tulip Film Festival, uno de los festivales de cine más importantes de Turquía, cayó como una bomba en la agenda del país. Los motivos de la decisión de Akyurek de no asistir al festival se convirtieron en motivo de gran curiosidad en la opinión pública. Dado que el actor no explicó detalladamente sus motivos en el comunicado en el que anunciaba su decisión de boicotear el festival, sus fans y los medios de comunicación intentan adivinar las razones de esta decisión. Algunos especulan con que Akyurek quería formar parte del jurado del festival, pero no fue invitado. Otros especulan con que los recientes proyectos del actor no aceptados en el festival pueden haber sido la causa de su enfado. Sin embargo, el portavoz de Akyurek aún no se ha pronunciado oficialmente sobre estas cuestiones. La decisión del actor de no asistir al festival también ha puesto en una difícil situación al comité organizador, promotor del festival. La participación de Egin Akyurek, importante estrella del festival, era un importante factor de atracción para atraer a miles de cinéfilos cada año. En las redes sociales se desató un intenso debate entre partidarios y detractores de la decisión de Akyurek. Algunos defendían que debía respetarse la decisión del actor, mientras que otros consideraban que su decisión de no asistir al festival era poco profesional. Tras estos acontecimientos, los organizadores del Golden Tulep Film Festival se han esforzado por volver a invitar a Egin Akyurek al festival. Sin embargo, aún no está claro si Akyurek asistirá al festival. Por lo tanto, la decisión del famoso actor Egin Akyurek de no participar en el festival ocupa un lugar importante en la agenda de Turquía y se sigue de cerca con sus declaraciones y acontecimientos tan esperados. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que nos lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!